Bueno gente, estamos acá Bueno gente, estamos acá Bueno gente 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 Bueno 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 Lo Bueno Bueno Faltan 10 segundos para la inserción Quedan 5 segundos Estoy recargando Los atacantes avanzan para desarmar una bomba Y Derecom Lo Te lo Pongamos El Jorge Vuelta ¿Vale? Cargadores Carga puesta Voy a des... Lista para demoler Cargador Dron acudo Dron preparado Recargando El Shaker que está aguantando en la zona de piano Ya le están droneando La Valky que está abajo La dronearon a la Valky No sé quién está droneando esa zona de acá abajo Bomba localizada por atacar El Thatcher es que se... Le iban a romper la zona Uy, le pegaron a Leco Que quería salir Leco está encerrado Matan a la Ash La Valky que se lleva la kill de la Ash La Valky que va a tirar C4 al Thatcher La Valky lo mata Muy buena jugada de la Valky Muy buena doble La Ivana que va a entrar a Fumadores El Lesion que se mata a la Ivana La Sofía que no ve que le rushean dos La Sofía ahí muere a manos del Lesion Doble kill del Lesion La Nomad que queda sola Uno versus cinco Tiene bastante complicado Inlexión Nada Y muere Muere a manos del Mossy Muy buena ronda por parte del equipo defensor Mostrando su absoluta E impecable Victoria de esta ronda El equipo atacante que va A disponer de los mismos personajes Salvo que sale ese Esa Ash Entre ese Maverick Y la Sofía También entra Defensores Protegen sus bombas Para que los atacantes Ganan a la sucesa Dos atacantes Realizaron una bomba Sistema de A A ver A ver A ver donde pone los maestros Tiene un maestro en la zona de pastelería Tiene 5 segundos Los atacantes avanzan para desarmar una bomba Cambiando cargador La iban a la Sofía que hace wallbang Esa pared no está reforzada Lo van al Shaker Lesión que El Lesión que se dispone A reforzar con dos huevos El maestro Que mata A ese Thatcher La Iban a que le está agarrando pixel al Lesen Le vio la cabeza por un segundo Recargando El Shaker El maestro Que se mata a la Sofía No Alá no Se mata el maestro El Maverick Que no sabe que tiene El Lesión ahí Y lo mata El Lesión que acaba con la vida De este maverick Queda la Sofía de vuelta 1 vs 5 La segunda vez En estas dos rondas Que un jugador de Falling Queda 1 vs 5 Y nada Ronda perfecta para el equipo De Payne Falling la segunda vez Bueno Bueno vamos dos rondas Y Ya dos veces seguidas Dejaron a un jugador 1 vs 5 Ven que por ahora En su mapa En su primer mapa Lo está haciendo Excelente Excelente ¡Vamos! Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles. ¡Voy a recargar! ¡Cubrirme! SDA activo en el sector. 10 segundos y fuera. Malveujo despliega. 5 segundos y fuera. Los atacantes avanzan para localizar una bomba y desactivarla. ¡Recargo! El pulso que prueba Spongry. Bueno, Spongry está pillando por la ventana. Lucho que lo está viendo a ese pulse. ¡Cóbranme! ¡Recargo! ¡Censor armado! ¡Vista! ¡Tercera planta! El pulse que va a pillar. El pulse que se lleva a esa IQ. Está tirado el Shaker. La nomás que le rugea al Shaker. La Ivana que se hace una doble. La Ivana que mata al Lesion y al Shaker. El... Increíble lo que estaba haciendo el Thatcher. El pulse que aprovecha de la distracción de Fallen y se lleva a la Ivana. La carga arriba. Listo para la acción. ¡Estoy recargando! El pulse que se lleva a esa Nomad. La triple. Y casi 4K del pulse. Queda. 1 vs. 2. 1. Si contamos que el pulse está tirado. 1 vs. 1. Maestro vs. Sofía. Sofía a mitad de vida. Maestra a mitad de vida. Están prácticamente a la misma vida. A la Sofía. La están marcando. No tiene el Fedax la Sofía. Quedan 15 segundos. 14 segundos restantes. 10 segundos y fuera. Y el maestro que le hace pre-fight y se la mata. 3-0. Ganando el equipo de Pain Gaming en este primer mapa. ¡Suscríbete al otro lado! Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles ¡Acusando cámara! ¡Picho listo! ¡Impacto! ¡Cámara en posición! ¡Yo creo que está localizada por atacantes! ¡SDA, la defensa del rector! ¡Refuerzo colocado! ¡Tenemos de defensa activa! ¡Espeto! ¡Tenemos un dron! ¡Todo listo para agujerear desde el trasero! ¡Inserción en 10 segundos! ¡Uy! ¡Un escopetazo! ¡Inserción en 5 segundos! Tiró el Jäger que queda a 30 de vida ¡Mmm! ¡Cámbiate el cargador! ¡Pongo las toxinas! ¡Ay! ¡El Thatcher! ¡Esto le cae el dron! ¡Uf! ¡Lagazo! ¡Sí! ¡Thatcher! ¡NECESITO RECARGAR! ¡Ahí está! Tiene uno abajo de la ventana el Jäger está juntando a la entrada El Jäger que decide retirarse Ese dron era del Mossy ¡Ese dron era del Mossy! No hay nada como una pared. Llegó la hora. Pueden luces. Pongo un cargador nuevo. Los atacantes localizaron una bomba. El Mosi que salta se come. El Nomad va a piquear y lo matan desde adentro, la IQ. El Lesion que se lleva a uno, el Lesion que se lleva a dos. Le va la IQ por ahí. El Lesion se hace ahora la IQ. El Lesion. La IQ que le ruge ahí lo mata. El Lesion que se lleva a otro, poniendo las cosas a favor de Fallen. Tres versus dos. Faltan cinco segundos. Faltan diez segundos. Ahí, el Leco que la mata. La Valky. Faltan cinco segundos. La Valky que la mata y la Valky muy buena doble por parte de LoLen. Faltan cinco segundos. Faltan cinco segundos. Faltan cinco segundos. Faltan cinco segundos. Los atacantes necesitan localizar y desactivar bombas. Los atacantes descubrieron la posición de una bomba. tu zona desactivada y desactivar bombas. Faltan cinco minitad Para que la constante no se llevó a dicha bomba en este nivel. Alambró la puesta Quedan 5 segundos El objetivo de los atacantes es desactivar una bomba ¡Dispositivo activado! ¡Minas preparadas! El maestro que se mata a la Ivana El maestro que le dispara al Thatcher El maestro que dio la IQ que muere a manos del Shaker La IQ La... Disculpen La nomad Al Shaker El Thatcher que mata al maestro ¡Aquí vamos dispositivo! Carga lista para demolir ¡Activo el dron! ¡Fuera el beso! ¡Están puestos! ¡Pongo el cargador! ¡Detonemos! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! El Thatcher que le dispara El Thatcher que mata al bandit Sedax de los atacantes en el suelo Los atacantes recuperaron su Sedax Granada ¡Cambio de cargador! 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 El Thatcher que muere a manos de Ikaid Y tiran a la... Ganó 5-0 Va ganando Pain Dos rondas más Y Pain consigue este primer mapa ¡Papá! Los atacantes... La periódica... La periódica... ... La periódica... ... Los atacantes necesitan... ¡Recargado! ¡Hey! ¡Recargo! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 10 segundos! ¡Salgan de la línea de fuego del FDA! ¡Faltan 5 segundos para la inserción! ¡El objetivo de los atacantes es desactivar una bomba! El pulse que está haciendo spawn. ¡Suscríbete! El pulse que se le dispara y se lleva a la Nomad. ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 15! ¡V supercomputer! El equipo electrónico ¿Dónde está? Te encuentro ¡Suscríbete! la vela del shaker el vigil que está arriba al lado de la ivana el vigil que tiene a la ivana izquierda, el vigil y la ivana que se lo mata usy legend que se mata el shaker, 2 vs 4 usy legend que consigue su doble, queda el maestro 1 vs 4, el maestro se mata 1 y el thatcher que se lo mata y Fallen pasa a defender perdiendo 5 a 1 ya 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 Gracias. Gracias. Descubrieron la posición de una bomba. Salgan de la línea de fuego del SDA. ¡La pared es segura! Inserción en 10 segundos. ¡Voy a cambiar el cargador! Faltan 10 segundos para la inserción. Los atacantes avanzan para desarmar una bomba. ¡Hijo de puta! Bueno, la Valky que estaba probando a ser Funky le va a fitear y no ve a nadie. La Valky que va a seguir fiteando. La Valky que queda a mitad de vida y solo consigue darle un tiro a la IQ. ¡Recargo! El Big Kill. Uno versus uno contra el Thatcher y el Thatcher consigue matarlo. El Shaker manquea muchas balas contra el Thatcher. La Valky que mata a la Nomad. Los atacantes dejaron caer el desactivador de bombas. Los atacantes recuperaron sus poderes. El Thatcher está intentando limpiar a la Valky. El Thatcher que está completamente a uno de vida y aún así a uno de vida se logra matar a la Valky. El Smoke que está aguantando pasillo de blancas. Donde asome uno. Lo va a hacer volar. El Shaker que está agarrando un Pixel a través de balas. La Green Lock que está plantando. Va a conseguir plantar. Planta. Matan al Smoke. Dos versus cinco. Dos versus cuatro. El Thatcher que lo ve. Y lo matan a puñalada. Dios mío que acaba de ser ese final de ronda. Bastante impresionante. El Shaker que no vio al Thatcher que estaba al lado de Sushi. Tampoco que lo estaba corriendo una IQ. Última ronda. Si Pain gana, ganaría el primer mapa. Recordemos que este es el mapa de Pain. ... ... Gracias. Le había subido el pin al Lesion a mil. Dispositivo colocado. Vamos a jugar al carpintero. Dispositivo colocado. Faltan 10 segundos para la inserción. ¡Es curva abierto! Faltan 5 segundos para la inserción. Los atacantes avanzan para desarmar una bomba. Sedax de los atacantes en el suelo. Los atacantes recuperaron sus peras. Los atacantes dejaron caer el desactivador de bombas. Bueno, acabamos de ver... ...como el Smoke acaba de romper un shaker a suyo. ¡Recargando! Conoce a mil resultados. ¡Sigo la hora! El Smoke decide retirarse de esa zona. Están disparando al Bandit. El Bandit sigue piqueando. El shaker quiere mancar IQ. La IQ estaba inmediata. Quien va a ganar este duelo épico. Y lo gana el shaker. Gana este épico duelo. El Smoke que muere a manos de la Sofía. Esta. Colocando carga. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ...calera, el Shaker al parecer no la escucha ...el Baddick que mata a la Gridlock ...la Nomad que muere a manos del Shaker 4 vs 1 queda la Ivana ...el Lesion que la rollea y se lo mata ...el Lesion consigue terminar esta ronda ...Fallen que todavía no se rinde ...quiere luchar ...quiere seguir luchando ...todavía Fallen no tira la toalla ...¡Suscríbete al canal! Muy buen sexto elegido por parte de Vectres La verdad un cambio muy táctico Cambiar a la Nomad por esa Nomad Nadie lo habría pensado Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles Los atacantes descubrieron La posición de una bomba Diez segundos y fuera Quedan cinco segundos A ver si alguien de Fallen va a intentar hacer Sponkill No La Valky que va a probar hacer Sponkill A ver si quiere llevarse alguien No El Vigil que está por la zona de abajo El Vigil que no ve que tiene un dron ahí al lado Necesito recargar Despliego el dron Ok Interesante Está buleada la trampilla No se podía romper No se podía romper Ahí va un puto electromagnético Drons funcionando Están preparados para la acción Dispositivo en posición El maestro Ok Roto El Vigil que Va a romper arriba suyo El Jager que tiene tres ahí Decide retirarse No se da cuenta El Thatcher lo tiene ahí Tirado adelante suyo El Thatcher le va a rushear al Jager El Jager no lo escucha Y muere El Thatcher no ve al maestro Que a todo esto Que está haciendo el Lesion Está abajo de todo Sólido El Lesion que intenta hacer de todo Pero nada Se logró matar Esta Sofía Y Pain Que gana este mapa 7 a 2 Que repite el resultado De los cuartos Ahora procederemos A Y se jugará Banco El primer mapa Que eligió Fallen Clan ¿Vale? ¿Vale? Bien. Gracias por ver el video. Estamos esperando que los equipos nos den la confirmación para poder empezar este segundo mapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los atacantes localizaron una bomba. fly. Tres. Hay. No lo voy a la izquierda. No le veo el láser en ningún momento. Falen que gana esta ronda un poco bugueada la mira. Fallen que pierde 3 a 1 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 Fallen que pierde 5 segundos y fuera hay dos escopetas por parte de Fallen no quieren tener más problemas con una posible finca al parecer el alguien que está probando un pixel como asome a alguien tonteando un rato se la va a llegar está demasiado tranquilo el vigil se está disparando nada bomba localizada por atacantes el vigil que se mata a uno pero están tiradas la vejiria el vigil que se mata a otro el vigil que busca la tercera pero nada el Capcom que está repartiendo escopetas tres escopetas el Capcom que queda muy secado el vigil que no se dieron cuenta que está en azul todavía se localizó una bomba el Vigil que se da cuenta el Vigil no se da cuenta de la Ivana y ganan los defensores escopetas en la cabeza por parte de la finca y el Vigil queda acá la última forma final muy buena ronda por parte del Vigil unas tres kills bastante importantes Fallen que se acerca cada vez más a Pain 2-3 en este mapa 2-3 en este mapa los atacantes necesitan localizar y desactivar bombas los atacantes localizaron una bomba bomba localizada por atacantes el objetivo de los atacantes es desactivar una bomba cámara en posición lucha que se va a quedar un rato ahí viendo cámaras alambre extendido alguien quiere rascarse el Ava aquí que le tiró un C4 al Vag el Ava aquí que le... está yendo por atrás a los atacantes Parece que todavía no se han dado cuenta de su presencia El Viki que está por debajo de todo La Viki que está abajo junto al Viki El Viki que muere a manos de la IQ La IQ que le piqué a Por pasillo Si la Nomad asoma Mataron al Echo Están colocando el Sedax No lo ve, que está plantando Lo mata el que está plantando El Lucho Quedan los dos Roamers solos Hay uno tirado por parte del equipo atacante Triple de Lucho El Thatcher que mata al Lesion Al Lesion Vigil La Viki uno versus dos Quedan diez segundos Los atacantes recuperaron su Sedax Faltan cinco segundos Y muy buena jugada por parte de Lucho Un 4K Muy bueno Faden que logra empatar Logra empatar Este partido De ir perdiendo 3-0 A empatarlo 3-3 Muy buena ronda por parte del jugador Lucho ¡Eso! Gracias. Los atacantes necesitan localizar y desactivar bombas. Los atacantes localizaron una bomba. Quedan 10 segundos. Cámara colocada. Inserción en 5 segundos. Los atacantes van a desarmar una bomba. Recargo. Perfecto. Garra activa. Una vez que vas a ir a piquear por la zona del garage. Una vez que quien no tiene suerte no aparece ningún jugador por parte de Fallen. ¡Reposiendo cargador! ¡Reposiendo cargador! ¡Reposiendo cargador! ¡Reposiendo cargador! Hay dos en la área abierta. ¡Uff! Casi las envuelvan a la Valkyria. Campeando cargador. Bien, bien. ¡Use la carga de demolición! ¡Demolición! La Valkyria que sigue todavía en área abierta. Bueno, en cocina. Ahora mismo. La Ivana que está abriendo. No se da cuenta que tiene a la Valkyria y la Valkyria la mata. Bastante mal por parte de él. Iban a no revisarse de alguien en cocina. La Valkyria que se mata a la Sofía y le pasa por al lado. No la ve a la AQ. Ah, no, no. Se encerró un cuartito. Tiene uno a la izquierda. No se dan cuenta de la AQ. La AQ tampoco ve a la Valkyria, eh. Los atacantes recuperaron su sedax. Están espoteando a la Valkyria y todavía... Ahí está, recién. Ahora se dio cuenta la AQ que está la Valkyria ahí. Los atacantes dejaron caer el desactivador de bombas. La ELA que deja tumbada la AQ. El tema de desactivación de bombas recuperado. Deja tumbada. La ELA muy buena. Triple de ELA. ELA jugadón por parte de Vect3. Muy buena jugada. Muy buena jugada de esa ELA. very buena jugada. Muy buena jugada. Vamos a ver. Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles. Los atacantes descubrieron la posición de una bomba. La imagen de la cámara está funcionando. La imagen de la cámara está funcionando. Tenemos una con escopeta. Están de interesantes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora por fin se mueve el Cap'Kunabe! ¡Ay! ¡El Thatcher Oye! El equipo de ataque recupera el desactivador de bombas. Los atacantes dejaron caer el desactivador de bombas. Sistema de desactivación de bombas recuperado. Nada de vida. Los atacantes recuperaron sus sedax. ¡Ah! ¡Hay el Capkan! Incluso se había ido hace rato y muere el Capkan a manos de la IQ. Tienen almohadro en cuartito. No se dan cuenta. No se meten a limpiar el cuartito. Está la bike abajo. En la zona de archivos. La bike casi mete un minuto de wall one. La bike que se mata a la IQ. Tiene a otro en archivos. Los atacantes dejaron caer. En la zona de bombas. La Sofía que no la vio a la IQ. A la bike. Muere. El Mosse que mata. Al... Al... Jackal. Sistema de desactivación de bombas recuperado. La Ibana. La Ibana. La Ibana. La Ibana. Nada. Nada. El eco que le da a los estupefacientes. 15 segundos y fuera. La Ibana. La Ibana. Queda 10 segundos. El Mosse que va por la triple. Nada. 5 segundos y fuera. La Ibana. Er... Hay la Ibana. Que queda. Buviada. Y... Fain que gana esta ronda. 6-3. Si gana una ronda más, ganaría este segundo mapa. Gracias. Los atacantes necesitan localizar y desactivar bombas. ¡Reponiendo cargador! ¡Protegiendo el suelo! ¡Hab dicho esto! ¡Mina volando! Quedan 10 segundos. ¡Esta es! Infección en 5 segundos. El objetivo de los atacantes es localizar una bomba y desactivarla. No sale nadie por ese lado. Salió del área de operación. Y lo matan desde atrás. La Sofía. ¡Alambre puesto! ¡Munición! Los atacantes localizaron una bomba. Para nosotros, casi sin apuntar. Defensor se acerca a zona de muerte. El defensor salió de la zona de operación. La de la que se mata a la fría. Tu parápolis ha pasado. Falso la de la que venga. ¡Muy genauso cargador! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos a hacer la pirata! ¡Lo activo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Carga de moneda! ¡Los rotaciones! ¡Cállate! 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 No hice nada que se me puso ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué bien! ¿Lai, que le arrolla a ese mozzi? ¿O no? ¿Lai, que le arrolla al mozzi? Y la E.Q. se lo mata Tiene a otro La E.Q. mata a la E.Q. ¡Cargas en su sitio! No se entera, sigue corriendo No se entera que tiene a la E.L. atrás La E.Q. mata ¡Ay! La E.Q. mata ¡Muy buena tripleta! La E.Q. mata el Thatcher Los atacantes dejaron caer el desactivador de bomba Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Bomba localizada por atacantes Faltan 10 segundos Bomba localizada por atacantes 5 segundos y fuera Faltan 10 segundos Y el pulso que mata Faint gana este mapa 7-3 Vamos a ir ahora a frontera Si Faint gana el mapa de frontera Se consideraría campeón de esta edición de la Liga Se consideraría campeón de esta edición de la Liga ¡Gracias! 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 ще! ¡Gracias!!! R yieldingos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 truquis truquis labia truquis labia una gente empieza el tercer mapa se ha confirmado los dos equipos que pueden ya que están listos el tercer mapa se ha confirmado los dos equipos que pueden ya que están listos que tienen que hacer los dos equipos que pueden hacer los dos equipos que pueden hacer los dos equipos que pueden hacer Gracias. 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 Entonces aparece. Muy bien. Este es el tercer mapa. El segundo mapa de Payne. Definitorio. Si Payne gana este mapa. Se consagra campeón de la cuarta visión de la liga latans. Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles Señal de cámara activa Faltan 10 segundos para la inserción Faltan 5 segundos para la inserción Los atacantes avanzan para localizar una bomba y desactivarla Los atacantes soltaron el desactivador de bomba El equipo de ataque recupera el desactivador de bomba Los atacantes dejaron caer el desactivador de bomba Defensor de bomba ¡Un cargador! ¡Estoy cargando! ¡Uy! El viju se mata al delimar ¡Mira! El vigil que se mata al Thatcher Cambio de cargador El defensor salió del área de operación El yacal que se mata al vigil El yacal que mata a la valquiria El bandit que vio los piecitos de la Ivana Pero no se va a disparar Respondo, cargador Dos versus dos Shackal Y la Sofía El Shaker Y el bandit El Shaker que se mata a la Sofía El Shaker que se mata al Shaker Y el bandit Y la Sofía No Se están quedando sin tiempo Gracias. 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 What the fuck? Tiene unos Metalikas Bak. No se lo han enterado, ahí le están disparando. Hay las incisiones que están en un lugar complicado y se matan a los dos. Se matan a la Nomad y a la Ivana. Sistema de desactivación de bombas registradas. Muy buena doble de Tenimax. Se mata el líder que nos hace la tienda. La ICO que se mata uno, están dos versus uno. La ICO que estuvo a un pelo de matar al mundo de ustedes. El VAC que se mata. Quedan quince segundos. Uno versus uno. Lo tira ahí en la escalera y lo mata el VAC. Muy buen 4K del VAC. Muy buen clutch. Muy buen clutch por parte de Tenimax. Muy buen clutch a pistola. Muy buen clutch a Los atacantes necesitan localizar y desactivar bombas. Los atacantes descubrieron la posición de una bomba. Los atacantes localizaron una bomba. Barricada de puerta extendida. Sistema DEA en marcha. Faltan 10 segundos. 5 segundos y fuera. El objetivo de los atacantes es desactivar una bomba. Los atacantes localizaron una bomba. Los atacantes localizaron una bomba. Los atacantes localizaron un enemil. sudah indican localizaron uniskit lalas. Faltan 12 segundos. Un instalo. Sergaine del particolarericter años evident Bowie. Stracate en marcha. Tóximas listas Voy a cambiar el cargador Se la ve a la Sofía El BAC que mata a la Sofía El BAC que está en punto Bueno, estaba El Lesión que se mata a la Sofía La NOMAD que se metió a punto Matan al Lesión arriba La NOMAD que está en punto El Castle no se entera Ahí le veo que tiró al espacito La NOMAD no sabe No lo veo, el Castle El Castle que mata a la NOMAD Javier que mata A Lucho Y el Shaker que termina Con la vida de ese Jackal ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, noy es algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ambama! ¡Gracias! ¡Ah, chicas! ¡Ale? ¡Guizar! ¡N pigra! ¡Ah! ¡Ton Sin? ¡Fin! ¡Es esa! ¡No! ¡Oh! ¡ pasa! Necesito Gracias. Gracias. Paredes reforzadas. Recarga. Pared lista. Insección en 10 segundos. Insección en 5 segundos. ¡Tengo que recargar! El objetivo de los atacantes es localizar una bomba y desactivarla. Los atacantes dejaron caer el desactivador de bomba. Los atacantes recuperaron su seda. A ver, tiene que estar el... bueno. Sistema de defensa activa desplegado. ¡Refongo cargador! Bueno, cansamos de ver eso. Esto es un directo Family Friendly. Podemos ver que lo seguía es así. El equipo de ataque recupera el desactivador de bomba. Está metiendo a alguien para bañar. ¡How 아주 quickly! ¡Soy deshacer por la batalla! ¡Bas wei! ¡ broth3! ¡GAN! Bien, bien ¡Ojo con la explosión! ¡Recargo el cargador! ¡Recargo! ¡Cúbreme! El back que mata A uno La Twitch está tumbada La Ash que se mata a la Viki La Ivana que se mata al Shaker Queda el Lesion La Ash que se mata al Lesion Queda el Banditubre en verso 5 Se mata a la Ivana Tiene una en escalera Y muere y sale volando Muy buena ronda por parte del equipo atacante Empatando esto 2-2 Soy limpia legalmente La Ash que se mata al Shaker 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 los atacantes deben localizar el objetivo de los atacantes es localizar una bomba y desactivarla el bici que le dejaron un poco mucho atacado vamos a ver reponiendo cargador uy el muy buen tiro por parte del pulse hay pulse que se mata otro hay pulse que se mata las 3 kills por parte del pulse el pulse que se hace un 4k muy buen 4k por parte del pulse queda el maverick 1 vs 5 le sale eni y se lo mata el bandit ronda perfecta por parte del pulse y del equipo muy buena ronda del pulse y y Gracias. 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 El Maverick que deja muy tocada al Smoke. El Maverick le dan por abajo de ahí casi. El Legión que mata al Maverick. El Lesion que muere a manos del Shackal El Bandit que mata al Shackal haciendo la Refrag para el Lesion Dani que hace Refrag Tienen uno en Aduanas Está el Castle en Aduanas El Castle que muere a manos del Fletcher Bomba localizada por atacantes El Shackal que mata al Back Los atacantes, el Sledge está en la zona de baño ya El Smoke está cubriendo baño Y el Shaker que no se puede hacer ese Clutch si no estaba esa no mal Ahí hubiera tenido tiempo para correr Muy buena ronda por parte del equipo atacante Ahora si invierte en los roles Va a atacar Pain Va a defender Fallen Aquí vemos los rangos de ambos equipos Defensores, protejan sus bombas para que los atacantes no las desactiven Refuerzo de pared Refuerzo de pared Refuerzo de pared Parad segura Recargo el arma Inimedores, salabro Arramblada en posición Y se deja activo en el sector Aguante por la camina Falta 10 segundos Inserción en 5 segundos El objetivo de los atacantes es localizar una bomba y desactivarla Arramblada en posición Compuente por la camina Al escenario Se está tirando Un disparo Se está tirando Se está tirando Debería Desde el Rappel, el maestro tardó mucho en poner el a ojo del a ojo del Google Play y murió. Uy, la Ashe que casi mata al Sashel. Trackeada en el Shader. Un pulso electromagnético. ¡Enemigo localizado! Se localizó una bomba. Y ahora es prueba. Dejen espacio. El Shader que sigue siendo, trackeado. El Thatcher que se mata al... El... El Shackal que se mata al Mute. El... El... Muy bien, muy buena ronda. Ganada por Pain. Lash mata... A ese Bandit. El... 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 Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles. Los atacantes localizaron una bomba. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos para la inserción. Voy a cambiar al cargador. Los atacantes van a desarmar una bomba. Sedax de los atacantes en el suelo. Recargado. El equipos de ataque recupera el desactivador de bomba. ¿No hay ganas que va a probar un rusheo? Los atacantes soltaron el desactivador de bomba. Estoy volviendo cargador. Están trackeando a ese castle. Recargado. Recargando. Bomba localizada por acá. Recargado. Los atacantes recuperaron su sedax. Uy, la Green Dog que se la mata. Pongo un cargador nuevo. En posición. Fuera traste espinas. El lesión que se mata a la Sofía. El lesión que muere a manos de la Green Dog. Recargando. La Green Dog que se hace es a triple. Uno versus cuatro. Lucho. Lucho que muere. Disculpen. Eh, Blue Line que se hace este 4K. Muy bueno. Vean tan solo a dos rondas. De ganar este mapa. Y... Campeonato. Bike 3 que va a probar con una finca. La primera vez. Si no me equivoco en este mapa. Que usan finca. Igual no estoy muy seguro. Defensores, protejan sus bombas para que los atacantes no las desactiven. Y va con ligera. El maestro que está aprendiendo de sus terrores. Y ya no ponemos el maestro tan tarde. Vemos como el lesión y el maestro están reforzando sincronizadamente. Segundo segundos y fuera. Va a un... El viking que va a probar spawking. Hay que estar preparados para la acción. Y desactivado. Sedax de los atacantes en el suelo. En el flech ese que ya estaba en bomba. Bastante interesante. Dejó al maestro a 20 de vida. La finca que se mete a bomba. 3 vs 2. 2 vs 3. Y nada. La finca muere. A manos de ese shaker. Queda la Ibana. 1 vs 3. Agujas listas. Agujas listas. Lo vea el shaker. El shaker que la deja a nada. Lo tiene muy complicado el jugador Naruto Benha. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a una ronda Fallen que va a defender La zona de taller Los atacantes necesitan localizar y desactivar bombas S.D.A. activo en el forn Mal de ugo preparado S.D.A. activo en el forn S.D.A. activo en el forn Mal de ugo vigilando Black Mirror S.D.A. activo en el forn A ultimate Uno atlnt Debe haber visto IA S.D.A. activo en el forn La verdad El Vigil que sale a piquear Se matan A la misma vez El Sledge que mata Al Vigil El Back que se mata a uno Dos versus cuatro El Back le va a romper arriba al Maestro Lo vio El Ash que se mata a uno El Maestro uno versus cuatro La última esperanza de Fallen Tenimatic Tenimatic muere Y se consagra campeón Campeón el equipo de Pain Por tres mapas contra cero ¿Qué? Pain que se consagra campeón De acá mis felicitaciones al equipo de Pain Muy bien jugado por ambos equipos Me mostraron los dos que tenían Que tenían Lo suficiente para ser campeones Pero en estas torneas solo puede haber uno Y Pain demostró que quería ser ese uno Bueno gente Hasta acá el directo de hoy Espero que hayan disfrutado de esta gran final La verdad Muy buena final Y bueno Nos vemos